La Burra Blanca La Burra Blanca La Burra Blanca La Burra Blanca Salimos desde las once y media Llevamos una banda, vamos echando cuetes Todo esto, caminamos con la imagen de la Virgen Y llevamos una ofrenda floral A la Virgen de Guadalupe Del atrio de la Basílica Esto se ha hecho durante 95 años Llevamos estandartes, llevamos banderas Y pues se ha ido pasando De generación en generación Mi abuelo se lo pasó a mi papá Y pues yo la retomé cuando mi papá falleció La Virgen de Guadalupe Es algo muy importante En los cinacales, en las pulquerías Y esto pues tiene relación mucho Con el secretismo que se da A la llegada de los españoles Y porque Mayagüel tiene una relación muy estrecha Con Tonalcincla Que es en donde desaparece en el Cerro del Tepeyac Originalmente Y esta relación hace que muchos lo lleven A este contexto Que se diera tan fácil el secretismo Que se pudiera cambiar la Mayagüel por la Virgen Entonces, por mi parte Yo contribuyo con la pintura Fue algo difícil Porque pues La Virgen de Guadalupe Fue algo que desapareció En el Cerro del Tepeyac Y pues hubiera querido Que igual si me desapareciera O algo así Pero traté de poner lo básico Y el sincretismo La Luna pues representa El conejo Representa la identidad La energía La está de Venus Que representa Que está de Coa Y como es la fecha Dos conejos Pues dos conejos Es Ometosli Que nace ahí en Tepoztlar Y es criado por un maguey Es este Él lo abandona Así a su suerte Y un maguey A través de la penca Le va dando aguamil A Ometosli Entonces es quien lo cría Y es alguien que nació Con el símbolo Y por esto Lo está cuidando Los rasgos De la mujer Los quería poner También un poco más indígenas Pero realmente Ya nosotros Bueno la mayoría Ya nadie Tiene total sangre indígena Tenemos Somos Ahora sí La combinación De ambos Y por eso puse A una chica así Pues sensual Hasta cierto punto La tortuga Correa del pulque Y también Miguel Ángel Trajo la piel De conejo Entonces vamos a Vamos a Armarlo chido Al rato instalamos La exposición gráfica Exposición fotográfica Colectiva Titulada Dios y suerte Financal contemporáneo En San Luis Potosí Habrá la proyección Del documental La reina Del acocote Del realizador Juan José Gámez Charla sobre la cultura Pulquera En San Luis Potosí Y lectura Del manifiesto pulquero Por colectivo pulquero El cariño De un tlacoache Eso será el domingo También en San Luis Potosí Domingo 5 de febrero A las 2 de la tarde En la pulquería La flor de Mechquitik Comunidad de maravillas En Mechquitik De Carmona San Luis Potosí Aquí igual en el DF Va a haber un concierto Con los grupos género Oder y Sopilote Una exposición fotográfica Titulada El Terruño Mexicano La lectura Del manifiesto pulquero También Por colectivo Cultural pulquero Eso será este sábado 4 de febrero A las 2 de la tarde En la pulquería La Victoria Ubicada en Miranda 57 esquina Monspezuma Colonia Aragón La Villa Metro en La Villa En el marco De las actividades Que se están haciendo Para celebrar El diálogo Del pulquer El sábado próximo Tendremos Una mesa de discusión A cargo De Edgar Espinosa Que es el pintor Que elaboró El mural Ahí con nosotros Y el tema es ¿Quién es Mayagüen? Para que efectivamente Se difunda Y sepamos A quién estamos A quién estamos hablando O adorando Que es en este caso Mayagüen Obviamente Que se invita A quien guste Participar En nuestra mesa de discusión A ir con argumentos A platicar Dentro de ese marco Va a haber Música de Jalaneros Lectura de poesía Ese mismo día Vamos a hacer De manera simbólica La siembra de Mayagüen En la calle Efectivamente No se buscará El explotarlos Para el pulque Pero sí Manejarlo Que la gente Los conozco Se habitúe A verlos Más constantemente Y sepa Que se haga Una especie De identidad De ver Que el marido Es una parte Importante De uno Y que pues Hay que Valorarlo Aunque sea simbólicamente En la ciudad De septiembre Y cerraríamos Las actividades Hasta el siguiente sábado El 11 Con un torneo De básquetbol En parejas Para finiquitar La celebración Nos esperamos En la celebración Pulquera Y ya después Nos vemos aquí Para la La mayordomía De Mayagüen Que esperemos Que haya gente Que nos esté viendo Y que quiera unirse A esta mayordomía Con gusto Pues aquí Marcos Este Ya les explicará Cómo se va a hacer La dinámica Finalmente Esto lo estamos haciendo Con gusto Con devoción Hacia el pulque La neta O sea también Insisto Es cuasi religioso Esto como lo decía El chino Todo eso Conlleva el pulque O sea En efecto No es nada más Una cuestión de modas O de pregonar esto O pregonar aquello Pues lo hacer Hay que hacer Hay que hacer Hay que construir Y pues estamos En este mismo patino Estamos construyendo Estamos Estamos una Nueva generación Que está impulsando Esto Y pues Para adelante Ahí está la La invitación Para el domingo A la peregrinación Después de allá Nos venimos para acá Al local Aquí van a estar Las dos imágenes Durante un año Y pues aquí Va a haber comida Música Nos vamos a pasar La chida El domingo Bueno Procedo a leer El manifiesto Ometosh Dos conejos Día nacional del pulque Considerando que Uno El pulque El pulque es una bebida Netamente mexicana Y de tradición Ancestral Conciente a múltiples Aspectos como son El aprovechamiento Y veneración De la madre La naturaleza Los sistemas De la naturaleza Los sistemas de creencias ancestrales Los hábitos De pueblos indígenas La alimentación natural La cultura Gastronómica mexicana Y que socialmente Porta un significado De celebración Y convivencia Todo lo anterior Indica que el pulque Es parte de nuestra identidad Como mexicanos Y no una moda Pasajera Dos Que el maguer Planta Y árbol De donde se extrae El aguamil Para el pulque Es parte importante Del medio natural mexicano Indispensable En varios ecosistemas Elementos del paisaje Equilibrio de vida Que interactúa Con la fauna Agua Y suelos Que además Sin la labor De la gente del campo Como los jornaleros Campesinos Magueyeros Y trachiqueros No tendremos Sus virtudes Al ser ellos Los guardianes Tres Que es preciso Desmitificar Y revalorar Las virtudes Del binomio Maguey Pulque Y que El interés En el maguey Y derivados Ha generado Históricamente Un sistema De producción Cultural Que hoy cobra Fuerza Como una de tantas Resistencias Culturales Del México Profundo Lo cual se expresa En diversos sitios Como en El campo Y sus magueyeros Los cinacales Los aires Artesanales Donde se producen Recipientes Para beber Y transformar El pulque Los tianguis Mercados Y los espacios Urbanos Como son Las porquerías Además de galerías Museos Y plazas Entre otros espacios Culturales Y turísticos Cuatro Que aún hay mitos Por destruir Y tenemos que Garantizar Que el pulque Es una bebida De baja gradación Alcohólica Higiénica Y además Benéfica Un regalo De la naturaleza Pero que debe Ser consumido Con moderación Cinco Que esta Conciencia Colectiva Va creciendo Y tiene que Seguir favoreciendo A todos los Trabajadores Que importan Esta cultura Y que reciben El fruto De su trabajo Digno Y dedicado Al sabor Del buen Consumidor El cual Debe comprometerse Con pagar Un precio Adecuado Para un beneficio Mutuo Y el fortalecimiento De la economía Solidaria Entre el campo Y la ciudad Por lo tanto Y nos compartimos Este manifiesto Nos comprometemos Y a la vez Convocamos A la sociedad En general A celebrar Anualmente Día Nacional Del pulque Ometoshli Dos conejos De acuerdo Con De acuerdo Con El Si Owayi Es calendario Utilizado Por nuestros Anticestos El día Ometoshli O dos conejos Está consagrado Al dios Del embreguez Ometoshli Hijo del dios Patekati Y Mayagüel El cual Era venerado Por los antiguos Pueblos Anahuacos Y Era representado Con la imagen Del conejo En la luna Y del cuenco Del puente Del cajete O centro Del maleño Dicha imagen Está presente En muchos De los símbolos Prehispánicos E incluso Existe un vínculo Lingüístico Con la definición Del nombre De México En el ombligo De la luna Además Esta deidad Está asociada A la fertilidad Botánica Y al viento Que toca A los vegetales Que para poder situar La fecha Y empatarla Con nuestro calendario Elegimos el primer domingo Del mes de febrero De cada año Como el día Más cercano Y recordable A la fecha Del calendario Nahua Fecha Que además Se aproxima A diversas Adicciones Y celebraciones Pulqueras Rurales Y urbanas Como son La feria Pulquera Del padre Jesús En Teapurco Hidalgo La romería De los tachiqueros De Teplastoc Estado de México La peregrinación De las pulquerías Del Distrito Federal A la Basílica Y la celebración La huaca De Cholula Puebla Entre otros festejos Además de ser La época En que por las condiciones Climáticas Se goza De un pulque De alta calidad Que el Día Nacional Del Pulque O Metocli Dos Conejos Consistirá En una o varias jornadas En que todos los que Siembran maguey Producen Y venden pulque Junto con los consumidores Tendremos un encuentro Gratificante De convivencia Un día que podrá Marcar Un día que podrá Un día que podrá Pondrá Marco a todo tipo De celebraciones Actividades culturales Encuentros Promociones Y demás escenarios Que pongan en alto Lo expresado En este manifiesto Y daremos a conocer Al mundo La importancia De nuestro sistema De producción cultural Magueyero Pulqueo Todos queden invitados A participar Y a organizar actividades Y para ello Presentamos el sello Instintivo de la celebración El cual Junto con el presente Manifiesto Univiramos libremente Viva el maguey Y el pulque